Hola mis amantes de la costura, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase aquí en la Academia Online Hoy os voy a enseñar a dibujar el patrón y a confeccionar un vestido largo Es un vestido precioso, se llevan muchísimo los vestidos largos ahora mismo y es un vestido de neca Está dibujado el patrón como se dibujan los trajes de flamenca Muchos de los trajes de flamenca le vamos a ir dando vuelo casi desde la cintura En los patrones base de cuerpo tenéis el de la pinza aquí en el pecho el que va a la sisa y el que va al hombro Esta vez vamos a utilizar el que va al hombro por dos motivos Uno, por esas nejas, entonces vamos a cortar los costadillos mucho más fácil y aparte porque os voy a enseñar también una cosa adicional que va a llevar aquí Entonces va incrustado dentro de la costura Pero bueno, no os adelanto la edad, ahora lo veréis en la clase De todas formas también podéis verlo en la fotografía Os doy también distintas opciones de cuello Podéis hacer un cuello alto, cuello cisne O hacerle un cuello camisero Si hacéis el cuello cisne, la parte de delante se os puede quedar igual que un cuello trilla Lo único que no tenéis es que dejarlo abierto por la mitad Sino simplemente construir esa especie de rectángulo curvándolo un poco más El cuello lo dejo a vuestra elección según el que más os guste Con esto vamos a por la clase Para dibujar el patrón de este vestido vamos a partir del patrón base de cuerpo delantero Patrón base cuerpo espalda y patrón base de falda También el patrón base manga pero la manga se queda tal cual El patrón base cuerpo delantero vamos a utilizar el que tiene el traslado de la pinza Aquí en el hombro Porque le voy a incorporar una pieza rectangular dentro La falda la voy a hacer de nejas Como la voy a hacer de nejas, esto voy a cortar los costadillos Le voy a poner números, esta sería pieza 1, esta sería pieza 2 Esta de aquí es la pieza 3 Pero no hace falta ni que la cortéis sino que es un rectángulo Yo lo he puesto de 20 centímetros por 15 Hay que cortar una pieza que sea de 40 más los márgenes de costura Por ejemplo de 42 centímetros Mediros vosotros, está un poco por encima del pecho Solo un poco, pues a distancia hasta el hombro y doble Después recta por aquí Yo le voy a dar una anchura de 15 centímetros Siempre de más los márgenes de costura se los tenéis que dejar Esa pieza irá doble en cada lado Y preferiblemente entretelada para que se quede bien rígida Si el cuello lo vais a poner un cuello camisero Dejarle tal cual el escote Si queréis ponerle un cuello más a la caja o un cuello alto Yo aconsejo que lo cerréis un poco, por lo menos un centímetro Por aquí, otro centímetro por aquí Siempre tenéis la opción después de recortarlo Si no os gusta Pero es mejor hacerle eso y le hacéis una tirilla Os dejaré el vídeo aquí del cuello camisero Que lleva primero la tirilla y después en la parte camisera Por si queréis ponerle una u otra opción Y además lo dejo sin cruce que es el que sirve para vestir La parte de atrás, la parte de atrás se queda tal cual Pero como le vamos a incluir esta pieza También tiene que ir cortado con costadillas Lo que he hecho es alargar la pinza para que no se le quede ningún pico aquí Si queréis la alargáis, si no, no Pero os aconsejo que la alarguéis un poco Y así no se os quedará bolsa Vamos a recortar Esta será la pieza 3 Y esta será la pieza 4 El vestido va a llevar una cremallera detrás Así que irá abierto por la parte de detrás Ahora vamos a construir la falda La falda la voy a hacer solo una vez como hago la mayoría de las veces en estos casos Porque me va a servir exactamente igual para la parte de detrás Que para adelante Entonces una aneja a construirla dos veces es una tontería A la hora de cortar el vestido entero Tendremos los cuerpos delantero y espalda Y tendremos una falda Lo que hacemos es que la parte central la vamos a poner tanto en el delantero como en la espalda A la hora de cortarlo la movéis Y la parte lateral la vamos a poner en los laterales de la espalda Y el centro pone encima del tejido Los patrones RU la ponéis en el delantero y la falda Cuando dibujéis este cogeis la falda y la ponéis en el de la espalda Las piezas que vamos a cortar Esta pieza la vamos a cortar doble Una pieza doble De esta pieza vamos a cortar dos Derecho contra derecho Más n de costura Aunque le dejéis un centímetro es suficiente Y de la espalda la pieza 3 y la pieza 4 Otras dos Y también con los mismos márgenes de costura Vamos con la falda La falda Mira, en color rojo tengo la falda base La falda base hasta aquí llega la cadera Y esta línea es lo que hace que la falda vaya hacia abajo que sea recta ¿Qué he hecho? Le he hecho un evasé Que en realidad es una aneja Lo que vamos a construir ahora Pero al principio para construirla es como un evasé La aneja son como evasé en ambos lados Se lo he sacado, he empezado desde la cadera Pero un poquito también, dándole un poquito de anchura a la cintura Queda más mono incluso si se saca desde la cintura Le podéis dar lo que queráis Yo le he dado 20 centímetros Lo que hacemos es que en el lateral Medimos el centro Aquí lo tengo puesto Y de aquí hasta afuera he medido 20 centímetros Ahora voy a recortar la falda Y tengo que darle este mismo base Que es como los trajes de flamenca Para construir la aneja En el otro lado Para que se me quede esa aneja Y tenga más vuelo la falda Y al centro Se lo tendré que hacer también Y también se lo voy a hacer desde arriba Para que no tenga pico la pinza En este caso también la he prolongado Más hacia abajo Y a raíz de aquí Le sacaré el evasé Podéis dejarla tal cual también Pero es para eso Para que no tenga algo Voy a recortarla Y seguimos construyendo Lo importante Como os he dicho en otras clases La parte de abajo Para que no quede pico Tenéis que medir Desde la cintura Hasta abajo Y después Esa misma medida Trasladarla Hasta la esquina Si veis Siempre subirá Un centímetro Centímetro y medio Porque cuando inclinamos Una línea Siempre va a ser más larga Entonces hay que Recortarla Para que después Nos quede en pico Gracias 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 Ahora para hacerle La otra parte Cojo y pego un papel Y voy a medirle Desde el centro Hacia afuera 20 centímetros Igual que he hecho Hasta este lado Y lo curvaré De la misma manera Tened en cuenta Que tiene que salir Del mismo punto He dicho Que lo iba a sacar Desde arriba Pero sobre todo Desde la cadera Porque la parte central La parte de la cintura No puede ser más ancha Entonces la parte Aquí tiene que quedar igual Miro aquí Esos 20 centímetros Y Lo que es lo que es Lo que es lo que es Gracias. Gracias. KRISTITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITI Esta pieza os sirve para los laterales de delante y los laterales de detrás Así que de esta pieza tenéis que cortar cuatro Y ahora vamos con la pieza central Que tendremos que cortar una doble para la parte de delante Y dos para la parte de atrás porque lleva la cremallera Márgenes de costura lo mismo, se entiende Y dobladillo si queréis lo podéis armar Este es el centro Y ahora vamos también a pegar un trozo de papel Ahora tenemos que bajar también esa amplitud de 20 cm Pero aquí no vamos a buscar centro Sino desde el inicio de la pieza Ponemos 20 cm Y llevamos esta línea Como os digo, si tenéis una arregla más larga Me la tenía que haber cogido hoy Y la vais ampliando Ahora me dejo de un lado y otro Aquí se encuentra Y lo curro Y ya tengo la meja central De esta, como os he dicho Tenéis que cortar una doble para el delantero Y dos piezas para la espalda Dejándole un margen de costura Yo en la cremallera siempre suelo dejarle 2 cm Aquí tengo todas las piezas del vestido cortadas Os voy a ir diciendo cómo montarlas Vamos a quitar las piezas pequeñas primero Tengo las piezas del cuello, veis Dos y la entretela La entretela la fijáis con la plancha Después de fijarla está por el otro lado puesto Ponéis por el lado del pegamento Después de fijarla La ponéis como está aquí Porque esto tiene que quedar en medio Entonces para que quede en medio Cuando le demos la vuelta a una de las piezas Tiene que quedar ahora en una parte Hacéis así La fijáis con la plancha Una vez que la fijáis con la plancha Le echáis un perpunte Por los laterales y por la parte de arriba La parte que va con la línea de pegadura En el cuello Se queda sin perpunte Porque esto irá cocido, vuelto Y entonces después lo coseremos Por eso es importante Que la entretela quede fija A uno de los lados Para que cuando le demos la vuelta Se quede en medio Las mangas Las mangas las vais a cerrar Y las vais a dejar preparadas Para después cosérselas al cuerpo Hacéis así Yo lo tengo ya todo remallado Para que no se merece la chara Y ahora Cogeis con alfileres Le echáis un perpunte Por el lateral A una Y a otra manga Si no es un patrón Que hayáis hecho antes Me refiero a si la manga No es la manga Se la había hecho Cualquier modificación Y libanarlo Y probarlo antes Importante Si tenéis cuadro Intentar cazarlo Por lo menos donde se pueda En lo que es la manga Y demás En la parte delante De todas las mejas A lo mejor os va a costar más trabajo Que son cuadritos así pequeños Como este Estas son las piezas Que lleva Incorporadas En los costadillos A ver como quedan Esto lo que haré Será Entretelar Le ponéis Una entretela Lo ponéis Dobla Al final Las he cortado Un poquito más cortitas Para que se quede Más rígido Si no queréis Entretelarlo Y tenéis un tejido Grueso Bastante grueso También Pero si no Lo entreteláis Y después De entretelarlo Le echáis un perpunte Y lo cerráis Excepto por uno de sus lados Que es por donde va Dentro del costadillo Por el resto de sus lados Si tiene que ir perpunteado Pues esto se va a ver por fuera Esto también Echáis perpunte Le dais la vuelta Lo dejáis del derecho Lo plancháis Lo dejamos preparado Para incorporárselo al vestido Eso es opcional Y ahora aquí tenemos ya Las piezas de delante y detrás Para montarlas Esto es como un traje de flamenca Como es de neja Se monta de la misma manera Lo que pasa es que no va a doble Como los trajes de flamenca Primero Lo más fácil Es que antes de montar Nada en la máquina Recosáis la tremallera invisible Ponemos la tremallera invisible Y así No es así No es así No es así Coséis la cremallera invisible Y después hacia abajo le echáis un pespunte Terminando de cerrar la costura Abrimos Y vamos a empezar con los laterales de detrás Este es el centro espalda Pues cogemos los laterales Cuidado que una vez que está así cortado Os podéis liar Por eso es bueno que le ponga ahí una señal Yo he puesto lateral espalda aquí Y lateral espalda Para que sepa que esto es lo que va hacia afuera Los laterales son los que van a ir unidos con el delantero Y esta parte son las que van unidas con el centro de la espalda Para no liaros podéis empezar así Sin quitarle el alfiler Y se lo vais quitando a medida que vais uniendo las piezas Lo voy a poner con los alfileres así Porque esto lo tengo que hilvanar Y además para que ahora cuando le dé la vuelta Lo veáis Vais cogiéndolo hasta abajo Aquí tenemos el entalle Porque lo hemos hecho a partir de la cintura Aunque de una forma muy sutil Y voy a ir cogiéndolo hasta abajo Uno y otro lado Esto tiene que llegar hasta la parte de abajo Y ahora esta ¿Veis que no le he quitado el alfiler? Lo tengo aquí Una vez que lo ponga ya sé que puedo quitarle el alfiler Y ya está ¡Gracias! 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 la ciza, que después le pegaré la manga y la maya le juntó, lo demás si os fijáis los cuadros están lo más casados posible, de todas formas lo he puesto con arfileres por encima, pero voy a intentar que casen todos, siempre queda más bonito, pespunte entre el centro y los laterales y antes como os he dicho que la maya era invisible, pespunte hasta abajo, y ahora la parte delante, la parte delante tengo la parte central, la abro y voy a hacer exactamente igual con los laterales de delante que con los de detrás para no liarme, aquí veis que esta es la que tiene que quedar fuera la ciza, pero tengo que ir derecho contra derecho, así que quedaría al contrario, esta va aquí, la voy cogiendo con alfileres también, esta pieza puedo hacer así para no liarme y directamente esta otra pieza aquí y así es mucho más fácil ir poniéndola sin tener problemas, intento casarle los cuadros lo máximo posible y moviendo el centro delantero con los dos laterales yo creo que la vida se pone en la misma forma, sin tener problemas con los dos laterales siempre está en medio de detrás, así que la misma es la misma forma en el todo aquí, si te pierdas la misma forma en la misma hora, no lo que lo hace y si te pierdas la misma forma en la misma forma, si te pierdas la misma forma en la misma imagen, en la misma forma en la misma manera, es que te pierdas la misma manera, la misma Gracias. Ya tengo la parte de delante también unida con el alfiler. Le echaría un pespunte entre el centro y un lateral y entre el centro y otro. Cuando tenga los pespuntes hechados. Pero lo que os digo primero es hilvanarlo y os lo he probado. Entonces cojo y uno la parte de delante con la parte de detrás. Esto iría aquí y esto iría aquí. Ponéis hombro contra hombro y ahora los laterales. Le echáis un pespunte con las costuras abiertas y planchadas. Le echáis un pespunte por el hombro, por los dos hombros y otro pespunte por los laterales. Es ideal que unáis las costuras, que queden consecutivas. Que cuando echéis la costura de delante y la de detrás, a la hora de unirle los hombros, que hacéis las costuras para que queden también alineadas. Si habéis optado por ponerle la pieza que os he dicho antes, ese rectángulo que sobresaldrá hacia la manga, tenéis que dejarle una abertura en la parte de arriba, tanto en la parte delante como en la parte detrás, de la largura que hayáis cortado esa pieza. Porque aquí vamos a introducirla. De todas formas, podéis llevarla, no coserla a máquina, probar a ver vestido y después abrirla antes de coserla a máquina. Os diré cuando tenga esto cosido cómo la vamos a introducir. Vamos a introducir este rectángulo entre la costura de delante y la costura de detrás. Pero tiene que estar con su entretela, tiene que estar cosida, vuelta y planchada. Como siempre, os he terminado una parte para que veáis lo que os voy explicando de la otra parte y cómo queda el resultado. Aquí le he cosido la manga. La manga es una manga normal que va cosida a la sisa. De todas formas, ahora la vamos a ver en el otro. Y lo que he hecho es que en la costura del hombro, he cosido el hombro central del delantero con la parte central de la espalda. Y los laterales, los dos costadillos enteros, he cosido también y le he dejado la abertura para ponerle esta pieza. Para coserla, esta pieza se nos tiene que quedar en medio. Como os he dicho, lleva una entretela, va doble, ya está planchada. Le he dado la vuelta y le he echado un remallado para que después, una vez que la pongamos aquí, como las demás piezas del vestido están remalladas, no tengamos que tocar nada y no se deshilache. La cogeis, dobláis por la mitad, señalamos y esa mitad la vamos a encontrar con el hombro. Esto tiene que quedar hacia afuera. No tiene que quedar hacia afuera, lo más fácil es cogerlo con el lateral. Cogeis el hombro, la costura lateral, lo ponéis aquí. Damos la vuelta y hacemos lo mismo. Cogemos, aquí está la costura del hombro lateral y aquí la central. Unimos también esta pieza, la pieza central, buscamos la costura del lateral, la cogemos con un alfiler. Vamos cogiendo con alfileres, dejando en el centro esa pieza. Le he dejado aquí una abertura, no he cosido el vestido hasta arriba. Si os falta un trocito, lo abrís y ya está. Intentad que una vez que lo cosáis, queden lo más alineados posible los cuadros. Al tener esta pieza en medio, esta pieza lógicamente es muy difícil que la alineéis, que tenga el cuadro igual para que os quede centrada, pero si con la otra, cuando lleguéis aquí, a la parte de abajo donde no tiene esa pieza, si siga alineado el cuadro en este caso. Si tenéis raya o cualquier otro dibujo, que podáis alinearlo. Quedan siempre mejor terminadas las prendas así. Una vez que lo tenéis tejido con alfileres, le echáis un pespunte y ya se quedará esta pieza fija como se nos ha quedado en este otro lado. La manga la vamos a montar igual que siempre. Cogemos la parte de la costura de la manga, la abrimos y la ponemos contra el lateral. Contra la costura del lateral. La parte superior de la peina contra la costura del hombro. Y ya vais hilvanando. Y después le echáis un pespunte y un remallado. Esto es igual que siempre. Y vamos ahora con el cuello. Con el cuello, la cremallera, como va a ir cogida también, por eso no la he puesto a ras, sino que le he dejado este trozo. El cuello está entretelado, cocido y vuelto. Si veis, esta parte no está cogida y vuelta. ¿Por qué? Porque ahora la cremallera va a ir aquí. Como va a ir aquí, la tenemos que dejar abierta. Si la dejase cerrada hasta aquí, no podrías poner la cremallera, no quedaría bien. Cogemos el centro. Como va hacia atrás. Y vamos a ponerle este centro contra el centro del escote delantero. Para hallar el centro, ponéis un hombro contra otro, abrid las costuras. Uno contra otro, es súper fácil. Y ya tenéis aquí el centro. Cogeis aquí, podéis ponerle las dos piezas y después echarle un revallado. Podéis ponerle solo una pieza en la entretela y la otra después como terminamos cosiéndola a mano. Lo dejo a vuestra elección. De las dos formas queda bien. Si queréis que quede, se vea la parte más armada por fuera, pues dejad la parte de entretela que se levante. Esto después va a ir así. Lo pongo aquí. Le voy poniendo alfileres alrededor. Le voy poniendo alfileres alrededor. De entretela, le echaré un pespunte alrededor. Y cuando le eche el pespunte, levantaré el cuello. Cuando lo levante, ya tengo aquí el sobrante, que es donde voy a coser la cremallera. Cuando esto esté todo cosido, lo que tenéis que hacer es terminar de coser la cremallera hasta arriba. Y se os quedará cerrado y no tenéis que ponerle botona dura, no tenéis que poner corcheta, ni le tenéis que poner nada. Ya se quedará el cuello cerrado. Si lo cogéis todo aquí, como lo he cogido yo, después solo tenéis que echar un remallado. Y se quedará ese cuello alto. Se quedará un cuello alto. Y esta especie de peplum, por decirlo de alguna forma. Este complemento que lleva en el hombro y ese cuello así también un poco más rígido, que queda buenísimo. Los dobladillos tanto de las mangas como del bajo, lo que he hecho es coserlo y volverlo. Aquí podéis ver cómo quedan estas dos piezas dentro del costadillo y el cuello terminado. La cremallera, por eso os he dicho antes que es mucho mejor así, os evitáis cierres y demás. Lo he cosido, lo he vuelto y esto lo he cosido a mano. Y en la parte de la cremallera lo mismo, le di la vuelta, pero lo cosí con el prensatelas de cremallera normal. Esta es de cremallera invisible, esta es de cremallera normal, como cuando ponéis un forro en un vestido. Lo cosí, le he dado la vuelta y todo lo demás está cosido a mano. Las dos mangas están aquí cosidas. También esto se queda sobresaliente, si queréis que se levante un poco le podéis meter una hombrera. Se quedará más levantado, aunque ya entre tela ya le da cuerpo, igual que el cuello también. Y aquí podéis ver el vuelo que tiene. Lo planché antes, pero tengo que darle otro planché. Aquí podéis ver las nejas que se le ven en la parte de abajo. Tiene mucho vuelo, es largo, creo que queda muy elegante. ¡Gracias! ¡Gracias!